Hola, soy Ninfa, la consejera de Tradiciones Huicanas. Hoy quiero hablarte del quinto elemento, el espíritu, que es la energía vital que impregna todo el cosmos. El espíritu es el origen y el destino de los otros cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. El espíritu se representa con el pentagrama, que simboliza la unión de los cuatro elementos con el espíritu en la parte de arriba. El pentagrama es el símbolo más importante de la wiki, porque expresa nuestra conexión con la naturaleza y con lo divino. El espíritu también se llama hetero-akasha, y se asocia con la luz, la conciencia y la trascendencia. El espíritu es lo que nos hace seres únicos y creativos, capaces de manifestar nuestra voluntad y nuestra magia. Para trabajar con el espíritu, podemos meditar, orar, visualizar o invocar a las deidades que nos inspiran. Déjame un me gusta y comparte este video como apoyo para subir estas técnicas en tradiciones wikanas. ¿Listo? Ok. Entonces, el espíritu nos ayuda a elevar nuestra vibración y a sintonizar con nuestra esencia más profunda. El espíritu nos recuerda que somos parte de algo más grande y más hermoso que nosotros mismos. Espero que te haya gustado este video sobre el quinto elemento, el espíritu según la wika. ¿Te gustó saber sobre nosotros? Regálame una carita feliz en comentarios. Síguenos para más. Abrazo mágico. Te quiero, chao. Agarrgo. Gracias.